¿Cuántos están bendecidos? ¡Wow! Los que están bendecidos en victoria, levante su mano a ver cuántos están bendecidos en victoria. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Quiero que preste atención a todo lo que va a compartir este hombre de Dios. Él viene del país de Cuba. ¡Wow! Es hijo del apóstol Alain Toledano. Y tiene un ministerio, yo me acuerdo cuando vino la primera vez, y un ministerio que está desarrollándose e impactando, prácticamente está en el centro del país, en Cuba, en la isla de Cuba. Y realmente es una bendición presentar hoy al Pastor Yacer Carvalho. Pastor Yacer, venga por favor. Saludele, bien, bien a lo argentino aquí. Denle fuerte ese aplauso. El Pastor Yacer, es maravilloso el testimonio de él. Y yo quiero dejarle, hay un video, hay unas imágenes que pusieron, que preparamos para compartir. Yo quisiera que compartan la primera imagen. No, 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 esa no. Cuando comenzaron, mire esto. Cuando comenzaron, mire esto. Usted tiene que prestar atención. Eran unas 15, 20 personas. No, la anterior, hay una anterior. Anterior. Ahí. Mire, esa fue en el 2016. Cuéntenos, Pastor. Esa fue, esa foto, peticiones para todos. Esa foto fue en el 2016, cuando hicimos por primera vez invasión del amor de Dios. Teníamos unas 40 personas en una sala de una casa. A medida que fuimos haciendo invasión del amor de Dios, empezamos a ver resultados en la visión de invasión del amor de Dios. Y puede ir poniendo las otras fotos. Esa fue, ahí hicimos la primera invasión. Teníamos 20, 40, esa ya es ahora. Eso fue ahora. Estamos congargando unas mil y tantas personas. En ese lugar explota aquello, hasta las calles llenas de gente. Y fue tremenda bendición. Y todo sucede. La primera vez que llegamos a este lugar fue en el 2018. Después vinimos en el 2019. Y en el 2019, cuando estábamos allá en el otro templo, salimos a la hora de almuerzo y nos sentamos a almorzar. Estaba el apóstol Alain, mi esposa y yo. Y de repente la profeta de esta casa, la madre de esta casa, se sienta con nosotros y dice, voy a hacer un almuerzo con los cubanos. Se sienta con nosotros a almorzar y de repente ella nos mira y nos dice a nosotros, ustedes van a ser reconocidos como la iglesia del avivamiento de su ciudad. En ese momento solamente estábamos congregando 100 personas. Después que se desató la palabra profética, Dios empezó a añadir y añadir y añadir. Y hoy estamos tomando más de mil personas en la ciudad con 200 casas de paz, 6 redes de pastores, 2 sedes a nivel nacional. Yo creo que se está quedando corto, la gloria es para Dios. Denle el mejor aplauso a Jesucristo. Y ha sido tremenda bendición compartir eso. Honro este lugar, honro al pastor, a los apóstoles, a los padres de esta casa, a mi padre espiritual, el apóstol Alain Toledano, al apóstol Bernaldo, Mario, que han estado en este lugar. Y para mí es una bendición compartir con ustedes mi nombre. Mi nombre es Yacer, fui deportista del equipo nacional de Cuba en el deporte de atletismo, lanzamiento del martillo. Después de ahí, conocí al señor el 15 de febrero, el 14 de febrero del 2015. Era un drogadicto de las calles en Cuba. Tengo más de cinco cortadas, cinco puñaladas en todo mi cuerpo. Y Dios me llamó el 14 de febrero del 2015. Estaba en una discoteca. Estaba endrogado. Estaba fumado. Estaba bien endrogado. Dios mandó a ese lugar un pastor. Solamente para mirarme a los ojos y decirme, Jesucristo te ama. Cuando ese pastor me dijo, Jesús te ama, mi corazón empezó a llorar. Y lo más importante es que ese pastor estaba haciendo invasión del amor de Dios. Así que dile que tienes al lado. No tienes límite para hacer invasión del amor de Dios. Todos podemos hacer invasión del amor de Dios. Los pastores, los ancianos, los diáconos, los mentores, los líderes de Casa de Paz. Los que se convierten el domingo en el culto, también hacen invasión del amor de Dios. Nosotros tenemos allá y pusimos un nuevo proyecto en práctica que se llama, te invito a hacer invasión. El creyente que se convierte el domingo, el nuevo convertido, cuando recibe a Cristo en el altar, ese joven o esa persona que se convierte, automáticamente viene un mentor y se le acerca. Y le dice, te invito a que hagas invasión. Pero no estamos en las fases de invasión, pero nosotros hacemos el año entero invasión del amor de Dios. Y ya ese joven de ahí se va conectado a un mentor, a una casa de paz y se le invita a hacer invasión del amor de Dios. ¿Cómo? Tenemos un grupo de evangelísticos, acerca de 200 personas, que su función en el ministerio es entrenar, adiestrar, capacitar a gente para hacer invasión del amor de Dios. No importa el tamaño, no importa el color, no importa si eres anciano, adulto o niño. En ese equipo de evangelismo hay de todo tipo de personas. Usted recibe a Jesús ahora y automáticamente la semana que entra ya usted está haciendo invasión del amor de Dios. Y estamos ganando más de 200 personas mensualmente. Y estamos haciendo cortes trimestrales cada tres meses y en este último corte ganamos 365 personas. Los llevamos al bautismo en las aguas y están hoy más de 400 alumnos en las escuelas de discipulados postólicos integrales afirmando el nuevo creyente. Dile que tienes al lado, no te limites a hacer invasión del amor de Dios. Estamos hablando de Cuba, todos conocen las características de mi país. No podemos hacer caravana, no podemos poner carteles. Tenemos que tomar territorio en las madrugadas. No tenemos quien nos fotocopie lo que es todos los troqueles. Tenemos que hacerlo a nuestra manera. De hecho, en el 2019 cuando llegamos aquí a hacer invasión, a ver invasión, cómo se hacía. Compramos más de 3 mil troqueles en las oficinas. Nos llevamos carteles. Nos llevamos todo el equipamiento de aquí. Y cuando nos bajamos en el aeropuerto internacional José Martín, la aduana de Cuba nos descomisó todo lo que llevamos. Gastamos más de 600 dólares en rameras, pulobres, en guatadas que decían invasión del amor de Dios. Cuando nos bajamos en Cuba, la aduana cubana nos descomisó todo, nos quitó todo. Pero nos pudieron quitar las cosas, nos pudieron quitar los instrumentos, los troqueles. Pero no nos quitaron el espíritu que llevamos de este lugar. Dile que está a tu lado. Te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar el espíritu. Porque tú eres el sello del Espíritu Santo. Tú estás ungido. Dios te llamó para este tiempo. No te llamó para el tiempo. No te llamó a cumplir meses. Te llamó para la cosecha de los últimos tiempos. Dile que tienes al lado. Cosas grandes, Dios va a ser contigo. Hay gente que no me está entendiendo. Dile cosas poderosas, Dios va a ser contigo. La madre de la casa, la profeta, nos dice. Ustedes van a ser reconocidos como la iglesia de los milagros. Y yo le dije a mi esposa. ¿Cómo eso va a suceder? Salimos de Argentina. Llegamos a Cuba. En la primera semana, un joven de 20 años tiene un accidente. Y llevaba ya 21 días con muerte neurológica en el hospital. No sé cómo, pero los familiares se enteraron del número mío, de mi WhatsApp. Y me llaman y me dicen. Pastor, queremos que usted vaya y ore por nuestro hijo. Ya lo tenían listo para desacoplarlo. Estaba vivo porque lo mantenían vivo los aparatos que tenía puesto. Me entraron a la sala de terapia intensiva. Me vistieron de verde todo el protocolo. Llegué frente a aquel joven. Extendí mis manos y solamente le dije una cosa. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El joven se levantó. El que estaba muerto resucitó. Desde ese día, la iglesia de los milagros, como dijo la madre de la casa. Ese ministerio es el ministerio de los milagros. Y aquello se empezó a soldar, a soldar y son milagros. Ciegos han visto, cojos han caminado, muertos han resucitado. Dile que está a tu lado. La palabra profética es luz. Tienes que creer. La palabra profética es luz. Taladra, taladra, taladra. Hasta cumplir el propósito por el cual esa palabra ha sido enviada a tu vida. ¿Alguien aquí? Diga, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Dile que está a tu lado. ¿Qué te limita a hacer invasión del amor de Dios? Los milagros. A partir de ese día fue a milagro limpio. Hace unos meses hicimos un congreso de hombres. El apóstol Mario fue uno de los que impartió en aquel lugar. Y el apóstol cuando terminó me dijo, Pastor, usted va a hacer un congreso de jóvenes en este lugar. Que va a marcar la diferencia en esta nación cubana. Y yo le dije para adentro de mí. El apóstol se volvió loco. Porque en estos momentos la economía es muy... Pero yo creo en la palabra profética. Y cuando la palabra profética se suelta, lo que hay es que trabajar la palabra profética. Empezamos a hacer el evento de jóvenes. Mire esto. Reunimos más de 800 jóvenes de toda Cuba. Cuando nos sentamos con secretaría, el evento tuvo de gasto más de 2 millones y medio de pesos cubanos. Más de casi 15 mil dólares americanos. Cuando sacamos cuentas, se terminó el evento. Dimos las ofrendas. Dimos más de 2 mil comidas gratis. Almuerzo, desayuno y comida. Más de 2 mil comidas gratis. Cuando cerramos el evento, el ministerio local tuvo de pérdida medio millón de pesos cubanos. Un aproximado a 1.000 o 2.000 dólares americanos. Y mi esposa me dijo, no salió bien esto. Y yo le dije, tranquilo. Nosotros no lo hacemos para los hombres. Dios paga mejor. Ese fue el domingo. El día que hicimos toda la estadística y le dimos la estadística a todo el liderazgo. El lunes por la mañana, una gente se conecta y me llama y me dice, Pastor, vi por el Facebook y vi por las redes sociales el Congreso de Jóvenes que dio. Y yo le dije, amén. Y me dijo el Pastor, quiero poner una semilla en ese Congreso. Y yo pensé que me iba a poner una semilla de 100 dólares. El Pastor me dijo, ¿cuánto tuviste de gasto en el Congreso? Y yo le dije, de gasto tuve mucho, pero recuperamos, pero tuvimos de pérdida 500 mil pesos cubanos, medio millón, dos mil y tantos dólares. Y el hombre me dijo, dame tu número de tarjeta que voy a ponerle los 2.500 dólares. Aleluya. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero cuando tú le metes el pecho a las cosas de Dios, Dios le mete el pecho a tu proyecto. Dios le mete el pecho a tu casa. Dios le mete el pecho a tu iglesia. Dios le mete el pecho a tu ministerio. Y vengo a declarar sobre ti. Vengo a profetizar como profeta de Dios. Que todo el proyecto, el propósito de Dios en tu vida está en la mejor temporada para que se cumpla. Todo lo que el hombre separe, eso recogerá, dice la Biblia. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo lo que tú has hecho por estar hoy en este lugar. Gente que vive en este lugar sin dinero, aún con cauda, sin tiempo, dejando de alimentar a sus hijos para recibir las palabras de Dios. Dios te dice en esta noche es tu mejor, es tu mejor temporada. Aleluya. Alguien tiene que creer eso aquí hoy. Alguien tiene que creer esto. Dios te está llamando para este tiempo. Dios te está llamando para este tiempo. Estás en el tiempo correcto de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. En Cuba, en Cuba, más de 3 mil pastores han dejado el pastoreo y se han ido a los Estados Unidos. Gente que ha vendido las iglesias, gente que han vendido los instrumentos musicales por un sueño americano. Yo vengo a decirte de parte de Dios. Aleluya. El mejor lugar, la tierra más fértil para ser bendecido, prosperado, sanado es el plan, el propósito es estar firme en la casa de Dios. Lo que no ha sucedido contigo es aleluya en unos meses atrás en este tiempo va a suceder en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra de Dios. Aleluya. No abandones. No abandones el propósito de Dios. Más de 7 veces he estado preso. Una vez me tumbaron la iglesia, me la dejaron en cero. Gastamos miles y lo derrumbaron todos. Pero ahí estamos pegándole el pecho a las cosas de Dios. Comenzamos con más penas que gloria. Pero cuando tú le crees a Dios, dile que tiene a tu lado. Algo poderoso sucede. Dile, dile. Algo poderoso sucede. Tienes que animarte. Tienes que concentrarte. El Espíritu Santo no te trajo aquí por gusto. El Espíritu Santo te trajo porque Él sabe que tú necesitas lo que se va a soltar en este congreso. Esto es una escuela de equipamiento, de entrenamiento. Es una escuela de aceleración, de activar los ministerios. Hay ministerios que han estado dormidos. Tienes el don, tienes el talento, pero has estado dormido. Dios te trajo porque Dios te quiere activar en esta temporada. Dios te trajo porque quiere activarte en esta temporada. La cosecha del último tiempo. La gran cosecha es lo que viene para ti. Chete reto revozata. Chete revozoto revozata. ¿Alguien lo está creyendo aquí? ¿No te oí? Dile. ¿Alguien lo está creyendo aquí? Wow. Estás en la mejor tierra. Estás en el mejor terreno. Estás en la casa, en la casa apostólica correcta. Aleluya. Que no haya sucedido todavía lo que estás esperando no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer. Dios quiere que tú le sigas y sigas y sigas metiendo el pecho, el brazo a lo que Dios te llamó a hacer en este tiempo. ¿Cuántos están aquí en este día? Wow. Qué poderoso. Se lo está diciendo un joven de Cuba. Como le dije era un proceneta, era un delincuente, era un borracho, era un drogadicto. Más de 10 puñaladas tengo en mi cuerpo con los machetes de mi cabeza cortada. Pastoreo la misma ciudad que me vio ser un delincuente por 30 años. Yo pastoreo para que veas que nada es imposible para Dios. Yo pastoreo la ciudad que me vio ser un drogadicto, un delincuente y un proceneta. Pero la misma ciudad que me vio ser eso hoy me ve predicar el evangelio de Jesucristo. Y en esa misma ciudad cuando muchos ministerios han abortado Dios nos ha dado gracias y favor y hemos estado creciendo, creciendo y creciendo. Dile que tienes al lado el terreno puede estar difícil pero tu Dios es superior. a todo tipo de terreno no hay terreno hostil lo que hay son hombres incapaces tú no puedes decir que el Dios que está contigo no lo puede hacer. Aleluya y hemos estado pastoreando por 6 años y una iglesia de más de mil miembros y es visitar a una gente ganárnoslas para Cristo y automáticamente viene la policía y le dice puedes ir a cualquier iglesia menos a la iglesia del pastor Yacel puedes ir a cualquier iglesia menos a la iglesia del apóstol Mario puedes ir a cualquier iglesia menos a la iglesia del apóstol Bernardo puedes ir a cualquier iglesia menos a la iglesia del apóstol Alain yo no sé por qué pero ellos saben que cuando una gente llega a una de nuestras iglesias su mente es cambiada y su mente es transformada mira estadísticamente dice la gente que el Chaco es la ciudad o la provincia más pobre de toda Argentina yo como profeta de Dios digo todo lo contrario el Chaco es la ciudad más próspera que viene toda Argentina la más próspera de toda Argentina porque la pobreza está en tu mente la pobreza está en tu mente las limitaciones están en tu mente y Dios te trajo para romper algo en tu mente hoy habrá quien aquí que lo quiera gloria a Dios Dios es bueno cuántos quieren recibir esta unción yo quiero preguntarlo cuántos quieren recibir esta unción no se nota que lo quieren recibir todavía está sentado hermano la unción mire mi hermano no es para gente cómoda la unción es para gente hambrienta para gente desesperada para gente que dice yo quiero más para gente que dice yo necesito más de Dios lo que he logrado lo que he alcanzado no hay nada comparado con lo que Dios va a soltar no hay nada comparado con lo que Dios está trayendo en este tiempo levanta sus manos ahí donde está pastores que están hambriendo dicen yo necesito rompimiento yo necesito recibir levanta tus manos levanta tus manos música ahí levanta tus manos batería levanta tus manos levanta tus manos Dios me está ministrando que viene una unción de fuerza sobre ti viene la unción hay gente que ha tenido sus brazos debajo pero Dios te empieza a levantar tus brazos de una manera sobrenatural Dios te empieza a dar una unción de fuerza de crecimiento de activación Dios te va a entrar a un nuevo nivel de fe cosa que ojo no vio cosa que ojo no vio ni oído escuchó es la que tengo preparada para este tiempo recíbelo recíbelo tú que estás ahí recíbelo 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 tómalo 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 recibe recibelo 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 no importa levanta tus manos la unción se recibe porque cree si usted cree va recibiendo una unión Dios te mete una unión recorralo recorralo soltago la opción recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret recíbelo 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 tres dos fuego 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 es una opción concorrativa recibe finden un no sí comienza a orar por esa persona템 legenda a su lado Todo lo que pidas por otro Dios te lo va a dar a vos Todo lo que pidas por otro Dios te lo va a entregar a vos Comienza a pedir por ese hermano que está a tu lado Por ese pastor Oh Dios en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Ahí está, se activó Recíbelo Ahí está Más Viene, viene Viene una nueva temporada Viene una nueva temporada Multitud, dice el Señor Multitud, dice el Señor Multitud, dice el Señor Multitud, dice el Señor Aleluya ¡Bien! ¡Sí, Señor! Le vas a ir a hablar a tu tierra Le vas a ir a hablar a tu ciudad Le vas a ir a hablar a la iglesia Le vas a ir a decir todo lo diferente Todo lo nuevo que va a venir en este tiempo ¿Cuánto lo creen?